Sí pues, bueno pues amigos, este... Ya estamos con los hostiones. Aquí estamos con los hostiones. Que compró este... Mi yerno Jorge. A mi compadre... Bernardo. 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 Y... Y me decía que se les golpeaba aquí así. Y le digo, no, se golpean aquí de donde van a abrir. Este está un poco abierto, mira. Ya no, lo abrió. Pero el otro que... Es que ya me preparé uno. Pero este... Ya no está bueno. No, sí está bueno. Nada más que mi compadre como vende mariscos. Este... Los abre. Y es lo que hace. Los mete en agua. Los mete en agua. Y ya de ahí los saca. De ahí los saca porque él no vende en su concha. Él ya los trae... Él los trae en su cubeta. En la cubeta para vender lo que es una chica o mediana o la de bola. Según le pidan ahí. Él la trae en su cubeta con su agua. Ajá. Para meterla en su copa. Ay, Dios mío. Así. Así. Se le hizo la boca. A ver, pásame. Me le pásame. Unas dos de ahí. Ay, unas dos. No, pues para... Yo todavía ni cómo. Ya me están gruñendo las tripas. A ver, esta. Está bien de forma. Este tiene como... No, son tres. Ay, ¿a poco? Tres opciones. Aquí, mira. Ahorita los voy a abrir. Tres. Yo con las cuello y suñas. Ese lo voy a hacer. Mira, este está abierto. Ay, Jorge. Este es uno. Pero acá tiene otro, mira. Se lo va a preparar usted. No tiene nada así. Sí. Sí. Ahí lo trae. Nada más que aquí. Pura potencia con esto. Ay, Dios mío. Sálvame. Mira, yo lo que te digo. Lo... Cuando los golpeas. Pero este es otro. Ya se toca. Y aquí está el otro. Porque están pegados como... Como son, pues, este... Son gemelos. No, están vivos, pues. ¿Están vivos? Pues, la... La opción es vivo. Ay, entonces... ¿Están comiendo algo vivo? Ay, no me hubieran dicho si se me antojaba, pero ya no. Luego me... De por sí mi estómago. ¿Cómo anda? Prepáreselo, pues, seguro. Están bien buenas estas madres. En lo que le estaba en la explicación yo estaba acá dándole mate. Ahorita yo me voy a preparar. Mira, te digo que... En esta opción... Salieron dos conchas. Dos opciones, pues. Conchas. Conchas. Te tengo que ir para abajo. ¿Ya me han dado la vuelta? ¿A qué saben? ¿Por qué los huele? ¿A qué huele? ¿A marisco? A fresco. No están buenos. Nada está bien chido. Yo, la verdad, amigos, en mi vida he comido unos. A mí sí, yo... Sí se me antojaron hace rato, pero ahorita de saber que están vivos. Luego me muerden. No, no, no me meten. Mira, me comí dos en una... Y este trae tres, mira. ¿Y harán todos los pedoros? Tres. Ya se me hizo. Estamos dejando la embarradera aquí, pero... Lo vale. Lo vale. Se va a poner a limpiar, Jorge. Porque Yuli no hace nada. Este no está abierto. Hay que golpearles. Para que abra... Para que abra el ojío. Estás grabando el techo. Estás grabando, seguro. Aquí está otro, mira. Ay, güey, ese me dice bien, perdón. A ver. Mira, este tenía tres en uno. O sea, tres. Me falta abrir este de acá. Yo como no soy violento como mi suegro, yo agarro los que ya están abiertos. Mira. Ya se me hizo agua en la boca. ¿Quieres uno? Para ti nomás con sal y limón. Pero no le hace daño. ¿Por qué no le hace daño? Pues está muy chiquita para que come ese, ¿no? Ahí están tres. Échaselos, pues, pa. Échaselos. Pues sí. No, déjalele. Está aquí porque... ¿Mi suegra se alcanzó a ir? Si no, también. ¿Quién sabe a ella le gusten o los haya probado ella? Mi suegro, mi suegro andó ocupado. Y... Miren, aquí está otra salsa. Miren, aquí está otra hostión. Me atravieso, perdón. Ya le está así la sal, el limón. Y la salsita. Y amén, Jesús. A eso sí me lo desvamos. Dile a que vos lo que te lo destape. ¿Ahorito? Él sí sabe. Yo por este día te destapé. Ya quedó. Mira. Ni se ve los tíos por tanta salsa. ¿Qué le doy el papá? Pues aquí lo que le ponemos. ¿Ya? A ver. Esos 300 baros. En este que le ponemos limoncito. Mira nomás. Su sal. ¡Ah! No descapé. Mira. Y la salsa al gusto. A ver, Gabriel ya destapó uno. ¿Quién le enseñó? ¿Quién sabe? Ay, Gabrielito. ¿Y lo que tiene? Ya pues cómetelo. Ponte el limoncito. Ahí está el limoncito y la salecita. Desde chiquito. Estas gestiones valieron cada maldito centavo. ¿En esta le pongo? Sí. En donde está el cuerito. ¿Es de la papel no? No, ahí así. ¿Ya, ya sé, papi? No lo he hecho tanto, papi. El limoncito y el limoncito. Ahí está. El limoncito. Y así, amigos, este... Así se disfruta. Así se comen los... Los opciones en su concha. ¿Qué? Sal, limón y chilito al gusto. No voy a no ir a los mariscos. Esto ya es... Ahora me encaro los mariscos. Mejor voy con don Bernardo a que me compre una cubeta llena de ostiones. Y aquí me los preparen. ¡Ándale! Qué tontos envenenados. Esto voy a mariscos. Esto se me ponía en raja. Esto ya también es raja, mamá. Échale pues, Gabrielita. Vamos a entrar. Se me fue la seta. Vamos a entrar. ¿Ya lo quiero más o no? Sí, pero... Ya no me arrimaste ninguno. Ah. Quiere que le arrimen los tioncillos. Es que ya los tioncillos están medio abiertos. ¡Ándale pues, papi! ¡Ándale así, pues! ¿No le gustó? ¿No te gusta? No, es que hay personas que los ven y los ven feos, pero están muy sabrosos. ¡Oh, Dios mío! Sí, están feos, pero... Están buenos. Vitaminas, sí. A ver, amor, está para acá para que salgan los tres. Ahí mero. Tanta preparadera para que ni te lo comas. Te le pongo tantita... Pero, tírales los huesos, hijo. Pero, ¿me cuesta mi teléfono tantita sal? Pero no te muevas pues para que salgas en el vidrio, hijo. Akira. Aquí. Ahí en medio de tu papá. A ver. Una. A la cuenta de los tres. A la cuenta de tres. ¿No puedo? A la one. A la tú. A la true. ¿Cómo no, Maren? ¿Y qué? ¿Sí se lo echó o no? No. ¿No está besando? Ahora sí la. Ay, amor, tapaste. ¿Están bien buenos ya? ¿Ya te lo comiste? ¿Ya? ¿Tapé cuando se lo comió? Sí. ¿Sí? ¿Se lo pedí? ¿A qué saben, papi? ¿A qué saben? ¿Qué? Viene que no saben a nada. ¿Sí? ¿Están ni buenos? ¿Les quito? ¿Eh? ¿Qué hombre? No, ya no comas porque luego te puede hacer daño. ¿No? ¿Quiere más o menos? Uno y ya. Uno y ya. No. También ahorita tu papá y a uno y ya porque al rato va a estar la pedorrera. No, ya lo dejamos. Es que los que están bien cerrados hay que golpearles para que abran. Así como este, mira. Voy a agarrar otro. ¿Sabes qué? Siento como que... Si, ¿cómo nos voy a sentir como si fuera un baboso? Ah, pues. Voy a agarrar uno de acá. De acá porque estos ya están limpios. Los que están acá ya están lavados. Estos se tienen que lavar primero para que les quiten toda la arenita que tienen. Este. ¿Y esos en dónde se dan? Pues en el mar, hija. ¿Y por qué me ponen estos tipos? Ya me es buñadita. Creo que así me gustan más que en el cóctel. Sí, porque... Como te los echas de un sorbito. Como que te los saboreas más. Papi, en la mesa no. A ver. Es que me lo trajo más. Yo nunca había abierto un... Espérate. Tío. No, pues no sabes. Porque todo me aventaste. No, puede ser que así se golpean, hija. Para que abran. Pero todo me aventaste. O poder abrirlo bien. Oh, my God. Pues están bien cerrados. Mira. Agarra, pues y estira. Y ya depende de dónde te quede el ostión. Es ahí donde le chupas. Sí, pues ya nomás se le pone... La sal. A ver, echenle de esta de la que hice. No. Y el limón. Y salsa valentina. O salsa... No, pero voy a abrir tantito. ¿De cuál es la otra salsa? Habanero. 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 ¿Está rico? Creo que ya me llené de verlos con tantos ostiones. Aquí, Gabriela, les voy a enseñar cómo se abre un ostión. Ábrelo, mi amor. Mira, y este trae... Este trae dos. Este es uno. Y este es otro. Sí. Hubo uno que tenía tres. Y lo abrí. Sí, casi. El primero no. Uy, acá está. Mónica, aunque tiene tres. Mira, aquí está uno. Nadie le está apareciendo. Y este. Ay, le quitaron su... Para grabar, a ver. Mira. No, se está grabando a su abuelo. Mira, aquí está uno. Ah, mamá, le pongo tantito. Pero acércate, pues, más... Vean cuánto limón le ponen papá y cuánto limón le ponen Jorge. Un poquito de sal y... y la salsa. Y ya la lo vives. Ay, sin terrín. A ver, hijo. Y voy a abrir este otro. Le tiro de agua. Sí, le tiro de agua. ¿Sabes? Mira, aquí está otro. Chiquitito. Y ahorita les voy a enseñar cómo agarrar la escoba y el trapero porque están haciendo un salpicadero de opciones. Mira, aquí está el otro, mira. Y acá tiene otro. ¿Dónde? Aquí. Otra, otra cuanta, pues. ¿Ya, Gabriel, ya? Ya no le echas tanta sal. Le echas bien harta. ¿Te parece a tu abuelo y a tu papá? No, no le pongo tanta. Lo que pasa es que como saben en tiempo de lluvias se remoja la sal. No se le falta. Sal. Y le voy a sacar el último. Este tenía tres. ¿Y no hace como daño en comer en exceso? Eh, pues depende de tu cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no se abierto, mira. Déjame ver. ¿Se te cayó? Sí. A ver, ya pasa, ¿cómo te lo hizo? Porque llevan 15 minutos, 30 segundos. Y el mío, ¿cuatro minutos? Cuatro minutos. A ver, así como tu papá. Está salpicando bien. ¿Qué? A ver, pues. A ver. Aquí está el tercero. De... Es que así, pues, salen. Es que así se hacen. Salen bien, este... Jugosos. Como están frescos. Pero cómetelo, pues. Jale. Y poquito limón. Deja que coma la mitad. Ay, güey. Jajaja. De verlos, ¿qué eres de Gabriel? Ajá. Limpiecito. Ay. No la agarraste bien. Bueno, amigos, pues, este... Nos despedimos muy sabrosos los... Los ostiones en su concha. Con su sal y limón. ¿Y la iguana en su piedra dónde está? Ah, pues, ahora que vayamos a... O sea, ya está la piedra afuera, pero la pinche iguana se fue. ¿Con este frillazo? ¿Con este frillazo? ¿Con este frillazo? ¿Cuándo estés partiendo? Porque abriste uno... Y no se lo comió. ¿No te lo comiste? No lo quería. No lo quería. ¿Qué? Venga, me coma. No lo quería. No. ¿Este es más, eso? No, pero este lo voy a grabar. No lo quería. No, porque... Abriste uno... Y ya no lo quisiste. Ya también no estés haciendo la matanza. Miren, amigos, acababa de hacer el que hacer. Y... Los mojaron. Ya lo que quedó. Este tiene, pues, este... Juguito. O no es juguito, es... Es parte de los tíos. Ay, mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Ya abrió, mira. Ya abrió. Ya nomás le meto el... El cuchitlín. Y abre. Y pártelo un limonato. ¿Pero, Jorge? Ahí está uno en el plato. Vé, ya abrió. Sentí que me andaba cayendo. ¿Qué, amor? ¿Ya estuvo? Ya. Ya. No, que hay que... Ya me los voy a acabar. Ya me voy a sentar. ¿Y quién sabe qué? No, mancha también. ¿Otra limonato? Ahí en el plato. Ajá. Así nos vamos a despedir de este video. Y este... Con la succionada de mi suegro. Con la succionada de mi suegro. Con la succionada de mi suegro. Delis, tioto. Suscríbanse al canal. Muchísimas gracias. Ya quedé. Llenito. Llenito. Listo para hablar. Action. Gabriel, ¿a qué saben, hijo? Fresquito. Fresquito. Comití uno. No, ya sí. Para que sepas a qué saben. Yo creo que sí. Ya después. No, si le da unos ahomitos. No. Es que no saben feo. No saben, o sea... No saben a nada. Saben buenos. La sensación, pero ya con el chilito, el limón y la sal. Adentristo. Adentristo.